Mira, en el tema de aguas servidas, ustedes que están mucho tiempo en la calle también, ¿no es cierto? Creo que tienen también una visión, un panorama de cuál es la problemática que tenemos en la ciudad del Dorado. Lamentablemente en muchos casos no fueron corregidos por los propios vecinos, ¿no es cierto? Yo lo que te quiero decir es que en principio nosotros desde el sector de sanamiento ambiental con el equipo de inspectores lo que hacemos puntualmente a diario es atender el tema de las denuncias respecto a la eliminación de aguas servidas a la calle, ¿no? Y eso es, el vecino tiene que saber que no puede largar a la calle nada que no sea agua de lluvia. El agua de lluvia de hoy, por ejemplo, si sale a la calle o la canaleta se entiende, pero si esa agua viene del lavadero, de donde se lava la cara, nomás se cepilla los dientes, lava la ropa o del propio baño que es peor, ¿sí? Eso es agua servida, eso no lo puede largar a la calle. O sea, gente, la caca no se larga a la calle. Y perdón que lo diga de esta manera para que se entienda bien, no está bien eso. Y el hecho de que por ahí nuestro sistema cloacal sea muy reducido no habilita a ninguna persona a largar sus efluentes a la calle, ¿sí? No habilita a nadie. Entonces, nosotros en este sentido estamos trabajando en forma permanente sostenida y, bueno, desde nuestra función, que es la de hacer las actas correspondientes y notificarle al vecino de lo que debe hacer, son elevado el juzgado de falta, que es quien determina en última instancia en el cierre de ese circuito de procedimiento que se realiza, lo que corresponde al pago de multa, a las obras que debe realizar o al cierre, digamos, de las salidas, que este año, dicho sea de paso, hemos hecho 23 obstrucciones, lo ha hecho obra pública, de salida de caños a la calle, en distintos lugares, ¿sí? Pero, evidentemente, la problemática continúa. Así que es un llamado, creo que, de atención a cada uno de los vecinos, sobre todo a aquel que está haciendo esta acción. O sea, una cuestión de limpieza, de sentido común, de sensibilidad, uno consigo mismo, con el ambiente y consigo mismo, o sea, está largando a la calle, esto no lo puede hacer, independientemente de la sanción que reciba o no. Eso habla de una persona o de una sociedad que no ha aprendido todavía cómo manejarse. Es terrible esto, ¿no? Nosotros tenemos una ordenanza general que tiene que ver con la parte de construcción, específicamente todo lo que tenga que ver con las instalaciones de los edificios y las habilitaciones en relación a esto lo tiene el área de planamiento. Planamiento, o sea, es la dirección de planamiento fundamentalmente, en este caso nos hemos reunido mucho con la arquitecta Norma Pretzel, viendo, porque nosotros tenemos edificios históricos, ¿no es cierto?, que están en la Ciudad del Dorado y que siempre no tienen las obras correspondientes y porque justifican por ahí con el tema de que el terreno no es el adecuado, que existen piedras, que bla, 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 un montón. Te digo porque yo he recorrido en algunos lugares aquí de la zona céntrica y se puede entender que existen ciertas problemáticas que están dadas por la configuración del suelo, pero en todo caso el desagote que el comerciante, el empresario, realiza el desagote como corresponde con el camión atmosférico, si el pozo no tiene la capacidad de absorción suficiente como para hacer el tratamiento correspondiente, pero no lo puede alargar a la calle. Después existen otras alternativas también de construcción de, digamos, de obras que se deberían hacer para corregir esto y que en este caso yo he acompañado en varias oportunidades a la dirección de planamiento también en el asesoramiento que hace Neglio, en la parte técnica, porque nosotros ya actuamos, digamos, sobre la, una vez que sucede el hecho, sobre la falta actuamos nosotros con las inspecciones. Entonces la idea es prevenirlo y yo sé que en este sentido se está trabajando fuertemente, por lo menos para las nuevas habilitaciones, pero en los casos de los comercios o empresas que ya están habilitados o edificios que ya están habilitados, hay algunos que deben realizar las obras correspondientes y lo mismo las viviendas particulares también. Así como se ve acá en la zona céntrica, nosotros recorremos los barrios también. Gracias. Gracias. Gracias.